La juez décima especializada leyó el fallo absolutorio en favor del exdirector de la UIAF, Mario Aranguren, quien estaba acusado por tres delitos, pero la Fiscalía General sorpresivamente apeló a la decisión. Vamos a hacer contacto con Iván Cruz, nuestro editor judicial, para que nos cuente por qué. Iván, buenas noches, ¿por qué razón? Hola, Daniel, buenas noches, me encuentro aquí en los juzgados de Paloquemado, donde hace pocos minutos la juez décima especializada dictó un fallo absolutorio a favor del exdirector de la UIAF, el señor Mario Aranguren. Me encuentro acompañado por el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Doctor, ¿por qué la Fiscalía está apelando en ese momento a ese fallo? La Fiscalía está presentando recurso de apelación en contra del fallo absolutorio que la juez décima especializada profirió a favor del doctor Luis Eduardo Daza Giraldo como subdirector de operaciones y el doctor Mario Aranguren Rincón como subdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiera, por el caso denominado periodísticamente como Las Chuzadas. ¿Por qué la Fiscalía está presentando este recurso? Porque está inconforme con esa decisión y considera que debe ser revisada por la segunda instancia para encontrar un fallo que se ajuste a la realidad probatoria que la Fiscalía entregó al juez de la República y que no fue atendido. Doctor Misaíl, ¿por qué justamente hace un mes fue la Fiscalía la que pidió ese fallo absolutorio y hoy piden que echar para atrás esto? Eso se explica porque los fiscales, cada uno de nosotros en el desempeño de nuestra función somos autónomos. Sin embargo, con el cambio que hizo el señor Fiscal General de la Nación, relevando del conocimiento de ese caso a la fiscal que me precedió y con mi conocimiento actual del caso y la valoración que he hecho del mismo, considero que ese fallo debe ser apelado. Doctor, muchísimas gracias. Esta es la información que se genera a esta hora de la noche aquí en los juzgados de Paloquemado. La Fiscalía está apelando al fallo absolutorio de la juez décima contra a favor del señor Mario Aranguren, exdirector de la UEF. Sigan ustedes con más noticias en Canal Capital.